Boomers, hace 9 años estrenó esta super heroica serie llamada The Dundermans, por esta razón hoy vamos a ver cómo lucen los actores actualmente. Así lucen los actores de The Dundermans en 2022. Número 13. Chris Thalman, más conocido como Han, es un actor y comediante estadounidense y así luce a sus 51 años de edad. Número 12. Rosa Blasey, más conocida como Barb, es una actriz estadounidense y así luce a sus 49 años de edad. Número 11. Adri Wibbit, más conocida como Cherry, es una actriz estadounidense y así luce a sus 25 años de edad. Número 10. Amber Montana, más conocida como Taylor, es una actriz infantil y así luce a sus 23 años de edad. Número 9. Ryan Newman, más conocida como Allison, es una actriz, cantante, modelo y psicóloga estadounidense y así luce a sus 23 años de edad. Número 8. Kissy Simpson, más conocido como Harris, es una actriz estadounidense y así luce a sus 17 años de edad. Número 7. Diego Velázquez, más conocido como Billy, es un actor salvadoreño con raíces estadounidenses y así luce a sus 20 años de edad. Número 6. Lizzie Green, más conocida como Morgan, es una actriz estadounidense y así luce a sus 18 años de edad. Número 5. Jace Norman, interpretó a Flunky, él es un actor y productor de televisión estadounidense y así luce a sus 21 años de edad. Número 4. Maya Leclerc, más conocida como Chloe, es una actriz estadounidense y así luce a sus 10 años de edad. Número 3. Jack Griffo, más conocido como Max, es un actor y cantante estadounidense y así luce a sus 25 años de edad. Número 2. Kira Cosarín, más conocida como Phoebe, ella es una actriz y cantante estadounidense y así luce a sus 24 años de edad. Número 1. Addison Reed, más conocida como Nora, ella es una actriz estadounidense y así luce a sus 18 años de edad. Número 2. Es todo amigos, recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima Boomer. Número 2. 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 Número 2.